47 animales ahí, están todos tetados, todos castrados, muy buena calidad, 3% de desbaste en balanza pública, a 30 kilómetros de Alavarría y a 45 de la balanza. Ahí tienen un flor de lote también de Alavarría, a ponerlo rapidito que vale, tendríamos que andar igual, valen 20, valen 20, valen 20 para arrancarlo, lo mismo que el anterior, vamos, 26 llegamos al anterior, pongámosle 20 para salir con esto, son 47, son 47 y hay algunos lotes para completar también si les hace falta una doble. 47 son acá, valen cuánto, 20 le ponemos para arrancar, 220 le ponemos para arrancarlo, ¿quién dijo 220? Saludos al amigo Ignacio Andreu que firmó esta tropa, espectacular hermano. Ignacio Andreu, mirá, vamos, ahí lo tienen, vamos, 220 para quién, quién le pone 220 y salimos, son 47 machos, lindo ternero, todo Alavarría, ya saben lo que responde este novillo en el oeste, en la recría, en los fieldots, arriba, ¿cuánto? ¿qué le pusieron? 220 para arrancarlo, ¿quién? Cualquiera, poca plata Juan, arriba tenés que tirarte, arriba tenés que tirarte un poquito, 15 para arrancar por Julián, 2.15 tengo y 2.12 por Marcos, entró después, 2.15 la oferta mayor, aceptarle a Julián, ¿por qué tarden? Ah, hace tarde, 2.16 por Juan, 2.16, 2.16, 2.16, 2.16, 2.16, 2.16 la última oferta, 2.16, 2.16, 3.60 días, 2.16, 2.16, 2.16, tenemos 2.17, 2.18, 2.17 por Julián, 2.18 por Marcos, ahí va, 2.18, 2.18, 2.18, 2.18, 2.18, 2.18, 2.18, 2.18, Juan te espero, Julián te espero, mejores muchachos, vamos, Julián 2.19, Julián 2.19 y estamos llegando al número de arranque recién, 2.19 tenemos por ahí, 2.19 por Julián, 2.19, 2.19, 2.19, 1, 20 por Marcos, 2.20 por Marcos, Marcos andabravo, 2.20 tenemos allá por los 47 de Marcos, 2.20, 2.21, 2.20, 2.21 por Julián, hay puja todavía, así que demoramos un poquito la bajada, 2.21 por Julián, creo que Marcos le va a poner un poco más, 2.21, 2.21, 2.21, 30 y 60 días, son 47 en Olavarría, a mano de todo el mundo están, vamos, 2.21 tengo por ahí, 2.21, 2.21, 2.21, 2.21, 2.21 por Julián, 2.21, 2.21, 2.21, 2.21, a la 1, 2.21, 2.21 a las 2, 22 por Marcos y ahí está, 22, 22, 22, 22, 22 por Marcos, 2.22, 22, 22, 22 por Marcos a la 1, 23 por Julián, 2.23, 2.23, 2.23, ¿cuántos conectados hay? 2.23, 20 conectados, bien, bien, 20 conectados y 170 mirando, 23 por Julián, 23 por Julián, 2.23 por Julián, 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 2.23, 23, 23, 24 por Marcos, 2.24, 4, 24, 4 por Marcos, aceptada también, 2.24, 4, 24, 4, 1, 2.24, 25 por Julián, sigue la puja muchachos, ahí necesitaron la barrida de ternero bueno que queda poco ya, 2.25, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 1, 2.25, Marcos se te va, 2.25 a las 2 y en 2.25, 26 por Marcos, gracias, 2.26, 2.26, 2.26, 2.26, valores de mercado muchachos, no estamos haciendo ningún disparate, 27 Marcos, 2.27 Marcos, 2.27 Marcos, 2.27 Marcos, 2.28 Julián, 2.28 Julián, 2.28 Julián, 2.28 Julián, 2.28 Julián, me parece que van a subir, hasta 30 no paramos, 2.28, 8, 28, 8, 28, 8, 28, 28, 1, 28, 28, 2, hay un call center, 2.28, 3, Marcos le puso 29, gracias Marcos, 2.29, 29, 2.29, 29, estamos por Marcos, 2.29, 1, 2.29, 2, 2.29, 3 en 29 bajos y Julián no dice nada, no decís nada Julián, 2.29, 29, 30 por Julián, 30 por Julián, 30, no quiere que se le escape el lote, el hombre, 2.30, 30, 2.30, 30, 2.30, 30, 30 y 60 días, en 2.30 va una, en 2.30 va dos, en 2.30 va tres y en 30 vendemos, ¿eh? 30 a la una, 30 a las dos, ¿qué dirá Marcos? ¿Lo esperamos? Tomás, ¿qué decís? ¿Lo esperamos? 30, 30 Julián, 30, 2.31, 2.30 Marcos te espero, 2.32 y en 230 pesos por kilo se va, lo vendo, 31 por Marcos, gracias, 31 pendiente y dale enter, gracias, 2.31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 31, nos están hidratando acá, nos están hidratando, 2.31, 31 a la una, 2.31, 31 a las dos y en 2.31 Julián me da no sé qué bajar, estuviste haciendo una buena carrera, te espero un segundo más, 2.31, 1, 2.31, 2 y en 2.31, no te espero Julián seguro, 31, 1, 31, 2 y en 2.31 vendí, 2.31, gracias Marcos. Bien Marcos, 2.31. Bueno, excelente lote, vamos a arrancar de cero con el lote que valdrá lo mismo, valdrá 30, valdrá 29, valdrá 28, 190 kilos de Carlos Tejedor, van los machos nomás, les repito porque hay hembras en la afirmación también que no van, salen después a venta en la hembra, hay que poner de vuelta el número muchachos ahí, Martín, vamos, en 25 te lleva a las dos jaulas, en 25 te lleva a las dos jaulas, es una doble piso, probablemente te abarate un poquito el flete, no sé a dónde vas a ir, pero con la doble piso achicar bastante los números, querés ponerle 2.25, haceme otra oferta porque la vieja ya era del otro lote, 25 tiene que ser, ajá, ajá, Leonardo, Leonardo y Martín sacaron la misma oferta, que no puede caminar, el otro lote lo arrancamos en 20, ¿no? Lo habíamos arrancado en 20, en 20 lo arrancamos muchachos, 20, 20 te falta Martín, 20, 20, 20, te falta 3 puntitos, dale, Martín, estás en 17, te tomamos 20, 20 para arrancar. Vamos, leito, presiones, presiones leito. Presiones leito. ¿De quién? 17 tengo para arrancar, entonces vamos con Martín que nos dio una mano en el lote anterior. 2.17, 7, 17, 7, aceptale. 2.17, 18 por Leonardo, 18 por Leonardo, 18 por Leonardo, 2.18 Leonardo está en la pantalla. 2.17 Martín, 18 Leonardo, 2.18, 18, 18, aceptada. 2.18, 19 Martín, 19 Martín, acepte nomás. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20 por Leonardo, 20 por Leonardo, estamos en tejedor con 60 terneros de primera. Solo machos, ¿eh? 2.20 por Leonardo, 2.20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21. Vamos Martín, que se te van. 2.22, 2.23, 21, 20, 20, nadie. 21, nadie. 20 por allá, 20, 20, último número. 2.20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 a la 1. 2.20, 20, 20, 20 a las 2. 2.20, 20, 20, 20 a las 3. Si el 2.20, si nadie grita nada, lo vendemos y se va, ¿eh? 2.21, 2.22, no te espero Martín, seguro, ¿no? Me da no sé qué bajarlo, por ahí estás dudando de ponerle un pesito más. No, 2.21, 2.22, ponemos para bajar, don Tomás. Vamos. 2.21, 2.22, 2.20 y vendí. Leonardo llevó 2.20, muchas gracias. No, son 66. Ahí los tienen, 66, son ahí con 165 kilos. 30 y 60 días, 100% detetado, calidad muy buena. Mínimo 160, máximo 170. Ponerle cuánto rapidito que valen. Acá tenemos que ir, sí, muchachos, con 30 y 60 días a 2.30. A 2.30 para arrancar. A 2.30 para cualquiera. ¿Quién dijo 30 para salir? Vamos. ¿Quién dijo 30? ¿Quién dijo 2.30? ¿Quién dijo 2.30? Arrancamos, mestizo, bueno, en el medio del corazón de la invernada argentina. Vamos. ¿Qué pasa con Justito? ¿Qué pasa con Justito allá de Santa Fe? Vamos. ¿Quién dijo 2.30 para arrancar el libenito? 165 kilos, mitad macho, mitad hembra. Vale 30, vale 28, vale 27. ¿Plata cuánto? ¿Quién dijo 27? ¿Quién dijo 27? Arranquen, muchachos, hagan oferta. Y salimos. 27, vamos bien de ritmo, vamos bien. Vamos bien con el horario. ¿Quién dijo 27? ¿Quién dijo 27 para arrancar? Macho y hembra, entre salgarrobos. 165 kilos. ¿Quién dijo 27? ¿Quién dijo 26? ¿Quién dijo 2? ¿25 para salir? Vamos. ¿25 para quién? ¿25 para quién? Más que razonable, si fueran machos solos valdrían 30, 35. 25, 25 tiene que ser. 25, 25 tiene que ser. 25, 25 tiene que ser. Vamos. ¿Quién dijo 25? ¿Quién dijo 25? Vamos con 25, 2, 20 por Francisco. Tengo 20, 20 y nos tiramos al agua. No, no, no estamos... Y bueno, vamos a ver. Ay, Florencia le puso 21, 21, 21, 21, 21, 21. Aceptarle también. 2, 21, 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 21. No es caro eso, che, pesa 165 kilos. Guarda el piojo, eh. 2, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Vamos a dilatarlo porque hay mucha necesidad en el oeste de Invernada, chiquita. Estos son lotes buenos, el lote de Carlos Tejedor. 25, 5, 25, 21 tenemos. 21, 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 21. 21, 21, 21. ¿Dónde está justo? 21, 21, 21, no lo veo, eh. 21, 22, Francisco Castro. 22, Francisco Castro. 22, 22, 22, 22, 22. Está con justo en el teléfono, se nos cortó. Chao, sonamos. Sonamos. Acá lo tenemos todavía. 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22. Aceptamos el 22, vamos. Aceptamos el 22, sí señor. 22, 22, 22. Está justo en el call center. 22 con Francisco. 22, 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 22. 22 personas por acá, va de 22. Una, 22, 2, 22, 3. Y en 22, Florencia puso 23. Muy bien. Otro call center, 23, 23. Está funcionando mejor el call center que la compuche. 23, 23. Apareció Leonardo en 23, 23, 23. Estamos llegando al piso, muchachos. Vamos, 23, tenemos que llegar a 5. Vamos, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23. 23 va a la 1. 2, 23 a las 2. Ahí está justo de vuelta insistiendo por el call center. 2, 23 a las 3. Y en 23, si nadie mejora, se van a ir. Los venderemos en 24, 25. Calculo que sí. 23 tenemos por ahí como última oferta. 23 aceptada. 23, 1. Vamos, justito. Vamos, justito. No se me achique. Justo, vamos. 23, 3 y en 23 se va, lo vendo y se fue. ¿Podemos mejorar? No, 23 por eso, por allá. 1. ¿A quién se me va a saldar? ¿A Leonardo? No, a Leonardo. Ah, Leonardo tiene el mismo número que Florencia. ¿Entró antes? No, entraste vos antes, Florencia. Leonardo, te puedo pedir 23 y medio porque si no, no puedo bajar. Ahora, 23 y medio, Leonardo, ponele porque estás igual que Florencia y entró antes Florencia. Si querés medio, te tomo por esta única vez, porque no le puedo bajar el martillo a los dos. 23 y medio, ponele. 2, 23 y medio. 2, 23 y medio. ¿Se puede? Sí, calculo que sí. Ahí está Mauricio que me dice que espere. Ahí está Mauricio que me dice que espere. Vamos, Mauricio. Bueno, a para que le van a poner 25 de una. Y viste, está tomando coraje. Y por Florencia. 23, 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 23. Una. 23, 23, 23, 23, 23, 23 y en 223 pesos se lo daremos a Leonardo. Florencia, ¿cómo está tu hombre? ¿Le pone un peso más? ¿No le pone más? 2, 23, 1, 2, 23, 2. Para que lo esperamos un poquito más a Mauricio, pero manejalo, Luisito. ¿Y a Mauricio dónde está? No lo vi nunca a Mauricio. Sí, está dando vuelta. 2, 23, 1, 2, 20, Julián. Ahí apareció, ahí apareció Julián. Muy bien, Julián. 2, 24, 4, 2, 24, 4, 2, 24, 4, 2, 24, 4, 1. 2, 24, 4, 2. 2, 24, 4, 3 y en 2, 24, bajo. Vendo, se va. Leonardo, no te espero. 24, 1, 24, 2, 24 y vendí. ¿Nadie nada? ¿Seguro que no? Peguito se achicó, se quedó ahí Leo se achicó Le metés ahí Bueno, bajamos 24-1, 24-2, 24 y se lo llevó Julián Gracias Julián, gracias Mauricio Gracias Leo también